Las cebras acaban de cruzar por aquí Vamos a intentar seguir el rastro a ver si las vemos Vamos a hacer un rastro a ver Ok, han perdido el rastro, estaré intentando volver a encontrarlo ¿Están todos los rastros? Peripapo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Left. Left. Look, look. Straight at the back there. Wait, 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 wait. Lift up. I think I hit now. I don't know. 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 Just trying to point. I don't know. I don't know. I don't know. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy estallion! ¡Buenas escenas! ¡Buenas escenas! ¡Buenas escenas! ¡Y es una escena de bullas! ¡Buenas escenas! 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 Gracias. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que vamos a ver. ¿Estás bien? ¿Estaps snatchámonos. ¿Estás mm? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Recuerdas? Sí. örper Bueno, pues ya hemos conseguido recuperar las dos cebras. Son animales que están en el cupo de gestión y bueno, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento particularmente porque hemos conseguido algo que en este tipo de bosque es muy difícil, un lance doble a las cebras. Los disparos han sido buenos, los animales prácticamente no han sufrido, que al final es de lo que se trata la caza, intentar dar muerte lo mejor posible al animal sin que sufra. Eso es lo que se debe intentar siempre, que se caza. Este es el macho de las cebras más grande, le utilizaríamos de cebo para botels y la hembra para el leopardo. Así que ya vamos a volver al campamento a llevar los dos animales, quitar las pieles, que son muy bonitas, para una alfombra. Y utilizaremos la carne para los cebos, como hemos dicho. Nos organizamos en el campamento y volvemos otra vez a seguir chequeando los cebos de león, que ya Bongo nos está ayudando a chequear el otro equipo. Así que seguimos adelante.